hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronomía hoy vamos a crear juntos la mejor marca para tu restaurante y para eso necesitamos saber qué define una buena marca para restaurante pero esto después del intro se necesita mucho más que una buena comida para tener un restaurante exitoso tu ambiente tu servicio e incluso tu presencia en línea son elementos importantes de toda la experiencia de tu cliente pero vamos a ver qué es una marca marca es lo que le da personalidad a tu empresa claro que ofrecer un producto de buena calidad es importante pero ofrecer este producto en el contexto de una marca sólida es como envolver un regalo con un moño espectacular creando de esta manera una experiencia completa para el consumidor una experiencia que a menudo comienza con las fuentes y los gráficos y termina con una deliciosa comida desde el principio hasta el fin estos elementos deben ser coherentes si bien es cierto que una marca sólida es importante para promocionar tu negocio una marca bien pensada crea una conexión emocional con tus clientes y diferencia a tu restaurante del resto seguro puedes estar pensando que la marca sólo es importante para los restaurantes de cadena que dependen en gran medida de su identidad de marca pero los mismos principios se aplican a todos los establecimientos de restauración desde el camión de comida o fat truck hasta un restaurante que sea ganador de estrellas michelin el branding es muy importante para tu restaurante porque te da la oportunidad de fidelizar a tus clientes con tu marca miremos los elementos principales de una marca de restaurante a ver todos tenemos una marca favorita por lo general es porque nos identificamos con esta marca de alguna manera por ejemplo a mí me gusta apple y adoro mi apple adoro mi mac la ropa que usamos el automóvil que conducimos la forma en que decoramos nuestra casa y por supuesto los restaurantes a los que vamos todas estas son formas de expresarnos a nosotros mismos y allí encontramos una conexión con las marcas preferimos para crear una marca que tenga un alto nivel de recordación es decir que sea bien pegajosa debes tener todos o la mayoría de los siguientes elementos el primero es el concepto por lo general esto es lo primero que tenemos que decidir como dueños de un restaurante desarrollar el concepto de tu restaurante implica que tendrás que pensar cosas como por ejemplo el estilo de comida el tipo de servicio y las otras características que te distinguan y hagan tu negocio único piensa por ejemplo hay necesidad de otra cevichería en tu ciudad o el mercado está saturado podrías pensar que en principio es muy difícil pero sorprendentemente no es imposible convertir tus conceptos en algo muy original siempre que lo orientes hacia una segmentación adecuada el segundo es la segmentación esto ya lo vimos pero repasemos piensa quién será tu público objetivo estás pensando en familias o en parejas románticas o en empresarios tus clientes serán muy trendy o sea muy de moditas y cosas así o son relajados cuál es el price point de tus clientes bueno para los que no sabemos qué es esto me explico el price point es el punto en el que tus clientes consideran aceptable el precio de tus productos y en donde encuentras la menor resistencia al precio es decir hasta dónde les parece caro lo que tú les quieres vender en términos generales estas son algunas preguntas bien importantes que debes hacerte al considerar tu segmentación la tercera es la misión sí señores la misión de su negocio y aunque algunas personas no lo crean si se usa para algo y es muy importante la misión debería ser un párrafo breve que explica el propósito o razón de ser de tu negocio cuál es el objetivo que quieres lograr a nivel emocional con tu restaurante que le estás brindando a los clientes que no van a encontrar en otro lado una vez que hayas escrito tu misión puedes usar estas palabras para guiar el resto de tus decisiones sobre todos los demás elementos de tu marca el cuarto es el nombre los nombres de los restaurantes bueno los nombres de los restaurantes son muy importantes evidentemente no creo que me vaya a ganar un premio nobel por esta declaración pero lo importante aquí es que tu nombre debe ser único y memorable que tus clientes lo recuerden y lo hagan con una sensación de felicidad y bienestar el nombre de tu negocio debería dar a los clientes una buena idea de qué tipo de comida sirve y qué pueden esperar cuando entren por esa puerta aunque el uso de juegos de palabras para crear nombres es bien conocido debes tener mucho cuidado y pensar bien este aspecto porque tu nombre puede atraer a los transeúntes pero también puede alejar a clientes potenciales por supuesto la decisión final depende de ti y aunque los clientes pueden entrar inicialmente entregados por el nombre a tu restaurante deben quedarse por tu deliciosa comida y por el servicio excelente que das el quinto es el logo todas las marcas comunican su imagen a los clientes a través del logo en el caso de tu restaurante debes intentar transmitir ciertos valores que identifican tu negocio ya que en muchas ocasiones es el primer punto de contacto con los clientes y puedes a través de un símbolo influir en la decisión de compra de ellos la creación y diseño del logotipo de tu restaurante es uno de los puntos más importantes que debes afrontar al comienzo de cualquier proyecto y no es una tarea sencilla hay muchos aspectos que rodean al logo y que tienen que ser elegidos en función de los valores que quisieras transmitir como por ejemplo la forma la tipografía los colores los símbolos la aplicación en diferentes tamaños y para distintos formatos ahora los símbolos pueden ser componentes principales de los logotipos pero no siempre son necesarios de hecho una fuente bien elegida puede ser muy efectiva para resumir la esencia de tu negocio de todas maneras mi recomendación en este caso siempre es que busques asesoría profesional y no intentes hacerlo por tu propia cuenta a menos que sepas lo que haces porque la mayoría de las veces esto no sale muy bien que digamos el sexto es el tagline o eslogan un eslogan o tagline es una frase breve y generalmente de no más de cinco palabras que resume las características determinantes de tu marca es la frase que normalmente se encuentran por debajo de un logotipo dentro de las herramientas del marketing el eslogan es una de las herramientas más poderosas ya que ayuda a incrementar los niveles de recordación en los consumidores y a diferenciarte de tu competencia para que un eslogan sea exitoso debes tener claro que será un recordatorio constante de lo que se hace en tu negocio el éxito de un eslogan se mide y se ve cuando los clientes lo repiten una y otra vez un buen eslogan debe identificar claramente tu producto o tu servicio en este caso el de tu restaurante y resaltar los beneficios que lo hacen tan especial el séptimo es el ambiente el ambiente del restaurante es extremadamente importante aunque es cierto que muchas personas buscan los mejores restaurantes económicos del área y hay muchos ejemplos de establecimientos que aparentemente modestos de alguna manera por un golpe de suerte se han convertido en el mejor pollo frito del país pues pero de todas maneras esto no quiere decir que tus clientes no merecen un ambiente agradable a la hora de comer es más la mayoría de los restaurantes necesitan crear un ambiente agradable y que los diferencie aquí unos detalles a tener en cuenta mucha atención la iluminación la decoración la vajilla y los otros detalles de las mesas el esquema de colores la música que pones y a qué hora la pones los uniformes de los empleados e incluso la actitud de los meseros el octavo es la comida la planificación del menú es un gran componente de la marca de tu restaurante y no solamente en el aspecto gráfico o estético también hablamos de los platos que lo conforman revisa que los ingredientes que usas para crear o nombrar los platos de tu menú estén en concordancia con tu misión para ver si encajan si promocionas tu restaurante como un establecimiento de la huerta a tu mesa asegúrate de conocer y dar a conocer cómo y dónde se obtiene tu materia prima o si quieres ser el mejor restaurante de hamburguesas de tu ciudad tómate el tiempo para encontrar la panaria perfecta que te pueda proporcionar el mejor pan de brioche una vez que hayas establecido los principales componentes de tu marca es importante mantenerse fiel a ellos y asegurarse de que tengan sentido juntos por ejemplo pues no vas a servir un fide mignon en un plato desechable o vas a poner reggaeton en un restaurante italiano cierto pues no creo no creo pero eso no quiere decir que no puedas mezclar estilos y combinarlos para desarrollar intencionalmente un concepto completamente nuevo pero cualquier desviación de tus lineamientos debería parecer intencional porque si no te vas a arriesgar a afectar tu marca y a dejar a tus clientes bastante confundidos en resumen todos los restaurantes tienen una marca ya sea que se esfuercen o no ya sea un restaurante de altísimo nivel o un restaurante muy económico su marca le ayuda a los clientes a saber qué esperar incluso antes de entrar pero cuanto más creatividad y tiempo le dediques a cada componente de tu establecimiento es más probable que sea reconocido y apreciado por clientes nuevos y fieles por igual espero que haya sido de utilidad para ti este contenido y te gustó compártelo y regálame un me gusta recuerda que también puedes dejarnos en los comentarios tus dudas o los temas que quisieras que tocáramos en nuestros próximos capítulos y si quieres recibir más de nuestros contenidos suscríbete a nuestro canal o síguenos en nuestras redes sociales que están por aquí abajito hasta la próxima